y hola que tal clase como siempre sin muchos rodeos hoy les quiero mostrar la forma correcta para eliminar una aplicación desde un dispositivo con sistema ios en otras palabras desde un iphone será bastante fácil a dos formas para hacerlo la primera es la más sencilla la segunda es la que yo recomiendo bien la primera es dirigirse hasta tu iphone y vas a elegir esa aplicación que quieres desinstalar sea un juego o sea una red social lo que quieras y la vas a dejar presionada en la parte final en rojo dice eliminar app vas a clickear ahí y acá pues si tú quieres eliminar la aplicación simplemente de la pantalla de inicio elige la segunda opción si quieres eliminarla para siempre junto a todos sus datos simplemente dará en eliminar esta app y si das en aceptar acá en eliminar esta aplicación se va a eliminar para siempre con todos sus datos y vas a recuperar todo el espacio que ésta ocupaba bien esa sería la primera forma la segunda y es la que yo recomiendo te vas a dirigir hasta la opción de configuración una vez acá en configuración te vas a dirigir hasta donde dice general clickeamos en general y acá buscamos hasta donde dice pues espacio en iphone clickeas en espacio en iphone y te van a aparecer todas las aplicaciones que tienes instalada en tu dispositivo desde la que más pesa hasta la que menos pesa vamos a buscar una cualquiera para desinstalarla ejemplo este juego que como pueden ver ustedes tiene un peso de 833 megabytes entonces tenemos dos opciones la primera es desinstalar la aplicación si la desinstalas en un futuro cuando vuelvas a instalarla podrás recuperar todo tu progreso en el juego o toda la información que tenga en la aplicación o cualquiera la que quiera desinstalar entonces en este caso si yo la desinstalara voy a recuperar 833 megabytes y los 56 que tiene de documentos y datos se quedarán ahí ocupando espacio para que si en un futuro yo la pues la reinstalo puedes recuperar toda mi información pero por el contrario si tú quieres eliminarla para siempre y recuperar todo el espacio tanto los 833 como los 56 le das en eliminar para eliminarla de raíz de tu dispositivo móvil ya que acá en iphone no es lo mismo que en android y no existe la función o la opción de eliminar caché aquí tendrás que eliminarla de raíz o simplemente desinstalarla para en un futuro poder recuperar cuando reinstale entonces elige la opción que sea más conveniente para ti yo la voy a eliminar para siempre con todos sus datos doy en eliminar la app y listo y así de fácil podrá eliminar todas las aplicaciones que quiera en un dispositivo que tenga sistema ios hasta la próxima